Estamos a 10 de marzo del año 2014, a un año de que María Aquila Huilque, trabajadora del Unimark de calle Sargento Silva, se quitara la vida y deja una carta a sus padres en que dice que lo hace agobiada por el acoso laboral. Han pasado un año donde el supermercado no ha dado la cara, no ha perdido perdón a la familia, ni menos se ha hecho cargo de la responsabilidad que significa dejar a un hijo huérfano, más encima ha hecho todo una injusticia de destruirle la imagen a la persona. Entonces estamos acá haciendo un acto en la memoria de la compañera y no vamos a descansar hasta que no haya justicia y no se pida perdón. Mientras exista un supermercado con la marca Unimark en la ciudad de Puerto Montt, seguiremos reclamando justicia para la familia de María Aquila Huilque. La señora María Aquila Huilque tenía, cuando murió, tenía 35 años de edad, una mujer joven, llena de vida, que se había destacado en su trabajo, pero que cayó desafortunadamente en manos de dos administradores que no tenían escrúpulos, que la maltrataron hasta agobiarla de tal manera que tomó la decisión drástica de quitarse la vida el 10 de marzo del año 2013, donde deja una carta en que relata todo lo que vivió, lo que sufrió, en silencio. Ni el supermercado, ni la administración ha dado la cara, ni ha pedido perdón, ni ha pedido disculpas a la familia para sanar ese dolor que deja una joven madre a un hijo huérfano de 16 años. Estamos en la calle de Puerto Montt contándole esto a la gente, a la gente común. Nosotros solamente sensibilizar para que abusos como estos no le vuelvan a ocurrir a ninguna persona más. Sobre todo los peores abusos los sufren las mujeres, sobre todo las mujeres que son mapuche y huilliche en nuestra ciudad, en que son agobiadas muchas veces y que por la necesidad tienen que aguantar. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene, señora María, después de un año de la pérdida de su hija? Dolor, mucho dolor, porque todavía sigue trabajando ellos. Lo cambiaron, lo apremiaron algunas personas. Llega la cosa igual y peor todavía porque a otras niñas les ha pasado lo mismo. Y está pasando todavía. Nos han dejado en paz a las niñas que hizo lo mismo con mi hija. Que tanto nos molestaron. ¿Usted como padre, qué siente después de un año? Después de un año siento dolor y esperanza que algún día pueda llegar a mi hija. Pero pasaba un año mirando yo en la ventana de cualquiera aparece mi hija y no ha llegado. Por eso siento dolor todos estos años que he tenido. Me ha llegado a malos pasos, pero he seguido adelante. Y en este momento me siento infeliz por no tener a mi hija al lado, que era mi guagua. Era la menor. Y por eso yo estoy, estoy, ¿cuánto se llama en el supermercado? Para que pueda echen al superministrador. Que según está trabajando aquí en Cadechillán. Espero que lo echen y para que se haga justicia. Y justicia con la empresa. Para que vea cuánto sufre una persona, una familia, que pierde un ser querido. Tenía mis palabras. Gracias. Acá estamos entonces, en el front y del edificio. Carlos Levicoy, vicepresidente de la CUT. ¿Cuáles son tus palabras con respecto al dolor que tiene hoy día la familia? Y la sensación de injusticia que tiene después de un año de perder a su hijo. Bueno, aquí queda demostrado lo vulnerables que son las mujeres acá en este país. La injusticia que existe en este país. Y lo impune que queda en la gran mayoría de los mandos medios, administrativos, administradores de las empresas. Que hacen lo que quieren con los trabajadores. Y más aún cuando son mujeres. Y ahí se demuestra todo el poder que tiene el empresario en este país. Y no nos queda más que apoyar a las familias. Y pedir justicia. Que creemos la justicia. Y por eso es que estamos acá en apoyo a un año del aniversario del fallecimiento de María. Pero lo que más repudiamos nosotros es que sigan ocurriendo este tipo de cosas. Tanto en estos supermercados como en muchas empresas en este país. Muchas gracias. El 10 de marzo del año 2013, una joven de 35 años se quita la vía. Agobiada por el maltrato psicológico que vivía en el supermercado del Unimark de Sargento Silva. Deja una carta a sus padres pidiéndole perdón. Y por la drástica decisión que tomaba. Porque había tocado un montón de puertas y se le habían cerrado. Ella tenía un hijo de 16 años que lo dejó huérfano. Incluso sus propios compañeros le dieron la espalda a los pocos meses de haber fallecido. El propio sindicato le devolvió la espalda. Le destruyeron su imagen. Y vivía la familia que no tenía ni una gota de paz ni de justicia. Por eso estamos acá en un nuevo aniversario. Y estaremos siempre mientras exista un Unimark en Puerto Montt. Hasta que no se haga justicia con la familia. Porque creemos que hechos de este tipo no pueden quedar impunes. No pueden quedar impunes para nadie. Porque todos somos madres. O todos somos padres. Y sigue haciendo lo mismo acá. Y resulta que se amparan en su poder que tiene. Y por eso la familia está acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!